Gali Galiano fue el primer artista colombiano en llegar a la revista Billboard, con tan solo tres canciones en un solo listado. Por estos días ha lanzado su última producción musical en honor a sus 30 años de carrera, donde recopila sus mejores canciones. Con este disco, Gali Galiano, 30 años, vale la pena porque es una recordación de todos estos 30 años, todas estas historias. Es un álbum que viene con las canciones más importantes, vueltas a grabar, y vienen canciones nuevas, como una que se llama Señora, otra que se llama Todo es Prestado. En ese último trabajo discográfico contó con la ayuda de su hijo, que compuso alguna de sus canciones, y de sus dos hijas, quienes participaron como bailarinas de sus videos. Hombre, nada me parece más gratificante que la unión familiar. Entonces, mis hijos han heredado un poco esto de la música, me encanta que lo hagan, son apasionados también, cosa muy importante. Y bueno, Melisa, por ejemplo, ya escribió una canción como El mal marido. Después de promocionar en la ciudad bonita, el rey del despecho arribará a la costa y a la capital del país.